Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual tengo el placer de traerles el último disco de Intoxicado, bien el último disco de la carrera de la banda que más me gusta, a mí de Pity Álvarez y una de las mejores bandas de todos los tiempos de rock argentino, llamado El Exilio de las Especies del año 2008. Un disco que cierra definitivamente una etapa para el Pity y lo vamos a estar acá analizando, pensando un poquito porque es un disco que es bastante polémico, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que dice, bueno acá vamos a estar diciendo lo que pensamos. Y para terminar con la discografía del Pity 150 likes en este vídeo y analizamos el último disco de viejas locas y ya terminamos con el Pity, terminamos los discos porque podamos choriar con las traerles, con los tops, con los rankings, como debe ser y como está chorriando mucha gente en internet que me parece perfecto. Bueno, vamos a estar acá hablando un poquito de lo que tiene que ver lo que fue otro día en el planeta tierra que para mí es el mejor disco de Pity Álvarez y también es el más versátil y con el que definitivamente Intoxicado se consagró como una de las bandas más populares de este país. El Pity desde viejas locas movía una cantidad de gente impresionante, había muchísima gente que lo seguía, era una banda extremadamente joven, Pity Álvarez movía mucho a la juventud, a la pendeja, a la adolescencia, pero con lo que tiene que ver otro día en el planeta tierra es como que se maximizó. Fue hacia un público más adulto, todo el mundo conocía al Pity Álvarez y todo el que haya escuchado y no haya jugado al Pity Álvarez y haya escuchado su último disco que era otro día en el planeta tierra, vuelvo a repetir, se enamoró de su música, ¿bien? ¿Y por qué digo esto? ¿Qué fundamento hay para que Arzún diga que en ese tiempo el Pity estaba en la cresta de la ola? Miren, les tiro un dato, en el año 2006 se hace el Pepsi Music en un festival en el cual iban todas las grandes bandas de rock, pagado por Papi Pepsi, no, todo muy bien, vamos, 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 pero si no hay una marquita atrás, no pasa nada. Bueno, entonces digamos de una manera que se presentó como cierre de cartel Intoxicados antes que el propio Gustavo Cerati, Gustavo Cerati estamos hablando y llevaron más gente que Gustavo Cerati. O sea, imagínense, estamos hablando del tipo más exitoso a nivel internacional del país, el gran, el genio Gustavo Cerati, Intoxicados llevó más gente. Intoxicados fue una fiesta increíble y en el otro Pepsi Music hicieron lo mismo en el año 2007, por ende, después de su último disco, empezaron una gira, la gira más longeva en la cual estuvo incluido el Pity Álvarez, que fueron dos años ni más ni menos. Pero, ¿qué pasa? En esa gira es cuando el Pity, si bien siempre fue un personaje extremadamente particular, se empieza a quebrar hasta dentro de lo que tiene que ver el grupo, ¿bien? Porque empieza con ciertas cosas que a los músicos no les gustaban, yo acá no me voy a poner a jugar, ni voy a decir lo que hacía el Pity, no sé yo qué sé cuándo, búsquenlo en otro lado que le gustan esas polémicas y esas cosas, ¿no? Pero, hacía cosas que hacía que los músicos de Intoxicados, que si ustedes se dan cuenta, Intoxicados también es lo que es por la banda que era, por lo bien que tocaban los diferentes estilos que tocaban, se empieza como a desgranar. Y deciden, en el año 2007, mediados de 2007, meterse en el estudio para hacer el cuarto disco, y en dicho cuarto disco, Pity Álvarez estaba más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque antes había cierto consenso, siempre fue la banda del Pity, Intoxicados, sin lugar a dudas, pero desde el exilio de las especies, todo lo que pasaba era porque él lo quería, digamos. Antes sí daba un poquito de luz verde a tal, a cual, a qué sé yo qué sé cuándo, pero en este disco en particular fue cuando directamente él es definitivamente el que toma la primera, la segunda y la última palabra dentro de las canciones, ¿bien? Y eso hizo que, mientras se hacía el exilio de las especies, medio que había integrantes de la banda que se daban cuenta que ya Pity no los necesitaba, ahí a pegarle un bolón en el traste, o mismo ellos artísticamente ya querían hacer otra cosa. Por eso mismo, este disco termina siendo como un disco medio melancólico, bien, ahora vamos a estar hablando. Y también hay que decir que el exilio de las especies es el cierre de la trilogía de la historia de los discos de Intoxicados, que es, no es solo rock and roll, con el tema de las hormigas y todo eso, otro día en el planeta Tierra, y este exilio de las especies que es como cuando ya pasó el apocalipsis, ¿bien? Bueno. Vamos, historia, ¿no? Muchísimo más, muchachos. Pues la historia de la... de... de... ¿cómo se separó? ¿Cómo se separó Intoxicados? Se la cuento en el próximo video. Bien, así ponemos un poquito de suspenso. Bueno, digamos, entonces, ¿qué es el exilio de las especies? El exilio de las especies, para mí, es un disco que claramente, así como, no es solo rock and roll, era una total, total, total evolución de Buendía, bien, Buendía es un disco que se siente más, ¿ah? Viejas locas, pero con una mezcla, no tan rolinga, sino más hard rock y qué sé yo, qué sé cuándo, no es solo rock and roll, mutó completamente el sonido, hizo y demostró la buen banda que es Intoxicados, y otro día en el planeta Tierra dio un paso más allá en lo que tiene que ver el cambio estilístico. Hay temas en otro día en el planeta Tierra que tranquilamente se puede decir, ¿por qué Transer no se puede decir que es un disco de trap? Si, lo genera, escuchame, bueno, entonces, digamos, hay una manera que se esperaba con muchas ansias cuál iba a ser el nuevo paso que iban a ver Intoxicados con su cuarto disco, porque si uno se da cuenta, iban evolucionando y iban haciendo discos cada vez más complicados, más complejos, más difíciles, con más detalles, con más estilos, más largos. El exilio de las especies muestra muchos problemas si lo tenemos que comparar con los discos anteriores. Primero, que dejó de evolucionar la banda. Digamos que tiene, de marco, tiene, de, yo siento que es hasta como un disco que tomaron, el molde de Otro Día en el planeta Tierra lo trajeron a el exilio de las especies, mezclaron un poquito para que las canciones cambien de posición en el disco, pero los estilos que se intentan tocar son exactamente los mismos. No hay una evolución como había mismo en un tema como, por ejemplo, vamos a volver a repetir, Transant con lo que tiene que ver cierto sonido a Proigi, bien, que iba para ese lado más o menos, digamos. Y cómo era la otra canción que también era así, que era más Proigi todavía. La de Cosos, la del Profesor Jirafales, bueno. Y acá hay una nueva referencia al chavo que ahora la vamos a estar contando. Entonces, digamos que de alguna manera el exilio no es una evolución, pero al mismo tiempo respeta esa fórmula de que un disco de intoxicados tiene que tener muchos géneros, muchos estilos, se tiene que probar muchas cosas. Y una canción de intoxicados tiene que tener mínimo un detalle, mínimo. Y esos detalles en este disco están y funcionan. Hay algunas canciones que se mantienen como buenas por dichos detalles. Puede ser un sonido de guitarra que cualquiera no te lo pondría, pero como hay un genio como el Pity aparece y te potencia la canción de una manera espectacular. Puede ser un género que vos directamente no esperás de un artista como este. Puede ser una canción en el cual toma una melodía extrañísima y en vez de hacerla de un sentido romántico lo hace completamente melancólico y fatalista. Pero al mismo tiempo lo que tenemos que decir también acá es que no hay datos de este disco. No hay datos en ningún lugar del exilio de las especies. Por ende los invitados, se lo debo muchachos, lo estuve buscando por todos lados y no lo encontré. Igual Arzón buscando, ustedes saben cómo es, escuchame. Bueno, pero no los encontré. Por ende los que tengan los invitados de este disco, que lo pongan abajo en los comentarios que yo le fijo el comentario así tenemos toda la data. Laburen un poquito ustedes muchachos, como deben ser. Bueno, entonces digamos de alguna manera que el exilio de las especies es un disco variado como lo era también otro día en el planeta Tierra y como lo era no es solo rock and roll. Ahora, el problema que tiene este disco, que si bien tiene la fórmula, tiene el marco, tiene la idea de ser un disco versátil, a nivel compositivo, a nivel calidad de canciones, a nivel de, che, qué buenas que están las melodías, qué bueno que están los estrellillos, qué bueno que están los arrelos, qué bueno que está el flow de la canción, qué bueno en riff, qué tema, papá, papá, no está a la misma altura de los dos discos anteriores y me animaría a decir que este es el disco más flojo de Intoxicados. Sin ser en nada, en absolutamente nada tan malo como mucha gente dice. Porque mucha gente dice que este es el disco que ya demuestra que el Pity no iba para más. No, para mí lo que muestra este disco es que el Pity estaba entrando en un lugar en el cual se sentía cómodo, con cierta manera de componer, y desde ese lugar, que es un lugar al cual caen todos los músicos grandes de este país, bien, era un disco que si el Pity no hubiera tenido los problemas que hubiera tenido en el futuro, tranquilamente podría haber sido un disco de transición. Mientras que, para que se den unidad, lo que son medio fans de Queen, digamos, este es el Adagat The Race de la Night at the Opera, por ejemplo, este es para otro día en el planeta Tierra, el Adagat The Race, bien, pero se nota la calidad un poquito más baja de las canciones, se nota que no hay un marco en el cual el Pity nos sorprende, y digamos, esto no lo hizo nunca. Sí, aunque sí hay uno, hay que ser sincero, hay uno, hay mucha utilización de cuerdas en este disco, cosa que es rara dentro de un disco de rock argentino barrial, que ya le queda chico al Pity, es decir, a Intoxicados, más que nada decir que es una banda barrial y nada más. Una banda barrial son callejero, una banda barrial son la 25, que le da tres acordes seguidos y... Bueno, digamos, ¿no? Pero, digamos, haciendo amigos, hay que estar bien. Entonces, digamos, de alguna manera que lo que tiene este disco es que, al mismo tiempo, voy a decir lo siguiente, es un poquito mejor o bastante mejor de lo que todo el mundo y muchos fans de Intoxicados señalan. Lo que pasa es que, claramente, para mí, no sé si es el peor, para mí está muy peleado con Buendía. Lo que pasa es que Buendía lo que sí tenía era, no tenía la riqueza instrumental y de géneros que tiene este álbum, pero sí tenía un momento compositivo muy alto del Pity. Había muy buenas canciones en ese disco. En este disco, las muy buenas canciones. La canción de Bessy, esta me la llevo el Pity para mi vida, son poquitas. Son poquitas comparados con, y si querés que vayamos a Vieja Loca, con Hermanos de Sangre, con lo que tiene que ver especial, y todo lo demás, ¿bien? Pero ahora, de canción por canción, va a saltar la ficha y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿bien? Bueno, el disco arranca con, esperen que no me separe, el tracklist, como debe ser, para, pa, 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 pam, para, pa, pa, para, esperen un poquito, esperen un poquito que ya va a aparecer. He arrancado con Apocalipsis, creo que Apocalipsis es un tema que literalmente, literalmente, es la introducción del disco. Es una introducción que nos hace ver más o menos, hay que hablar también un poquito de lo que tiene que ver el concepto de los discos miren muchachos, yo cuando los artistas hacen discos conceptuales y encima yo hay veces que digo que lindo, que bueno, que maravilloso hay discos en los cuales el concepto funciona muy bien hay otros discos que por culpa del concepto, el disco es peor de lo que tendría que ser, como hay veces en los cuales vos el concepto te lo podés pasar tranquilamente por ahí porque ni el músico sabe bien lo que quiere o al menos tiene una altura que yo no llego a entender que es bastante yo soy bastante cortito, pero todo lo que es la historia de los discos de Intoxicados, me da hasta como que ni el piti la entendía, seamos sinceros, y pasa un poquito como la hija de la lágrima de Charly García bien que ah no, vos no la entendés pero si, si, yo soy, yo lo reconozco, yo lo reconozco pero que venga García y me lo explique y no el García ahora que me venga de García en 1995 y me dé una respuesta lógica de lo que es la hija de la lágrima con este disco más o menos vamos para ese lado y el disco empieza con Bienvenidos al Apocalipsis que es una introducción que ya te muestra lo que va a ser el álbum ojo, porque lo que tiene este álbum si me parece un álbum extremadamente melancólico, extremadamente oscuro y hasta las canciones que tienen como cierto punchy cierto aire a, hay gunas hay gunas acá que si, son pila pila bien digamos de alguna manera que casi todas las canciones están marcadas por un sentimiento de pérdida o de melancolía pero no por la letra per se sino por las composiciones melódicas y el estilo de melodía de las notas de que se yo y que se cuándo y de lo que yo no entiendo una verga ¿se entiende a dónde voy? espero que no bueno y después viene Comandante que Comandante es claramente el camino que estaba siguiendo el Pity con temas como Transant con temas como el que no me sale el nombre que me quiero matar porque me encanta ese tema te la vamos a dar bien, ahí está que es este estilo urbano medio hip hopero que al Pity le venía muy bien y es lo que lo diferencia completamente de las otras bandas de wewe que esto lo veían como un insulto y el Pity vino a abrir todo eso y en su momento porque yo viví el año 2008 o el 2007 o el 2006 al Pity se lo tachaba como que se estaba vendiendo porque no seguía haciendo por decimanovena vez un tributo a los Stones muchos de los que ahora el Pity que se yo puedo ver Pity la música del Pity la música del Pity le molestaba porque hacía este estilo de cosas bueno bien y este tema va para ese lado se me hace un poquitín un pelín largo y tenemos esa idea de tema medio hasta como como terrorífico que nos hace sentir incómodos por lo que es el final de la mamá llamándola y el tipo pegándole con un martillo vamos a decir digamos que va para ese lado después de la noche con amigos que es el tercer tema que este fue uno de los hit y fue uno de los singles y que me acuerdo que sonó mucho hubo un momento creo que estaba por cumplir los años yo que me acuerdo mis amigos rompían la ola con este tema es el clásico el clásico tema de Pity balada que si no está compositivamente bien construida te vas a acordar demasiado de un tema de Escalamaro y un tema de Andrés Calamaro una balada de Andrés Calamaro es el 75% del catálogo de Calamaro más o menos si no si al menos de su carrera de solista más o menos pero que pasa escuchen los detalles que tiene detrás esta canción para darte cuenta que el Pity le saca años de distancia no voy a decir a quien recién pero por los detalles que hay detrás nada más y uno dice bueno pero la gente no se queda con los detalles bueno ese es el problema de la gente que escucha la música por la melodía y el estribillo y nada más que me parece perfecto es una manera válida de escuchar música pero acá se la está analizando la música viejo acá tenemos que ver lo bien producida que está la canción como tiene ese aire clásico intoxicado pero que al mismo tiempo aparecen guitarristas por ahí dando vuelta y durante todo el tema te das cuenta que la calidad de la melodía no es la mejor la calidad del estribillo tampoco es la mejor la letra tampoco me parece la más inspirada del Pity pero al mismo tiempo funciona todo alrededor del tema para que sea no de las mejores baladas del Pity para mí el disco anterior tiene muchas mejores baladas que esta como fuiste lo mejor digamos pero funciona y funciona muy bien después viene el hit hitazo que tuvo este disco que es Pila Pila yo Pila Pila hasta lo siento desconegado dentro del disco para mí Pila Pila es un tema que se le ocurrió al Pity en esos momentos en los cuales se estaba tirado de la cama es más no se le ocurría nada hizo otra canción literal pero tiene todo el gancho comercial tiene todo el gancho FM es más mientras hacía la canción se daba cuenta que le iba a pegar el AFM por lo que dice el tema pero también demuestra la versatilidad que tenía el Pity para hacer diferentes canciones ahora el tema me parece de lo más flojo del disco todo bien está muy bien producido está muy bueno todo lo que vos quieras pero decir que este es uno de los mejores temas intoxicados va a bajarle el precio intoxicado muchachos es lo que digo siempre con un tema que mucha gente pone ahí arriba como ah si se te pega como chicle Pila 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 y me acuerdo de cuando salió vos decías no me lo puedo sacar de la cabeza no come ese conejito que no dura nada que se refiere a las pilas Duracell porque ustedes hay algunos pendejos que ni siquiera vieron las propaganda de Duracell y bien que hacen porque no tienen que ver tele pero en ese tiempo aparecía Dura Más y aparecía el muñequito así bueno que yo tenía ganas de tener uno para pisarlo nada más bueno entonces Pila Pila digamos que es una ranchera se podría decir que es una ranchera que a mí me hace acordar bastante porque soy cabeza de termo a Cafeta Cuba Cafeta Cuba hizo dos o tres rancheras en su carrera pero soy mexicano viejo ya me dame la ranchera bueno después me vuelvo al sudeste que me vuelvo al sudeste a mí me parece un tema clásico viendo a la referencia de viejas locas bien porque es un tema stone pero desde acá hasta la china pero está tan bien tocado y tan bien producido que yo lo particular lo banco a morir vuelvo al sudeste porque a mí me gustan los stones y porque a mí me gusta este estilo de tema y si el tema está bien tocado y si el tema está bien producido por más que el tema sea a mí me da un chut de adrenalina así un whoop me da como el domingo o el sábado el domingo fue 3 a 2 viste que fue un whoop bueno así esto también me da así bueno entonces digamos de alguna manera que es un tema que está bien y que me gusta a mí mucho porque me gusta el género porque es una gran canción y además tal vez sea de las más flojas del disco después viene quien soy quien soy resume perfectamente lo que pienso del disco creo que sé el tema del disco por esto mismo a mí el tema en sí en la composición en lo que tiene que ver la creación de la canción no me gusta para nada no me gusta no me gusta ni la estribillo ni me gusta los versos ni me gusta la melodía ni me gusta la música casi que no me gusta nada ahora ahora la música sí me gusta voy a ir por ahí ahora la cantidad de genialidades que tiene esta canción a nivel producción y a nivel sonido cómo suena esa guitarra acústica yo creo que era fácil hacer mucho más simple este tema era mucho más fácil agarrar la guitarra rasgar y te sale el tema porque es lo en sí lo que lo que es ¿no? pero está tan bueno a nivel musical está tan bien tocado y está tan bien producido que hace que este tema que es medio pelo la verdad que aparece en cuerda por ahí dando vuelta que aparecen cosas que un poquito la llevan hacia un lugar que yo no sé qué tanta falta sea pero no importa es una cuestión personal mía pero quien soy lo que tiene es como ese sonidito de guitarra que es una cosa de locos lo que logra y este tema si hubiera estado con otro compositor tranquilamente lo podría haber hecho y sería el peor tema del disco o uno de los peores temas del disco y en este caso por todo eso hace que valga la pena escuchar el exilio de las especies por más que no sea tan bueno como los discos anteriores punto ya está vale la pena por esto hay que venir acá a esto a escuchar música bien hay que venir acá a escuchar por esto al Pity Álvarez bien después viene un secreto que es el clásico tema reggae tiene varios temas que va para este lado el Pity la verdad a mí los temas reggae el Pity son poquitos los que me gustan tienen que ser muy buenos para gustarme y en este caso un secreto a mí me parece los invitados de este disco vuelvo a repetir no tengo ni idea quiénes son bien no me vengan acá no los invitados bueno un secreto a mí es el tema que menos me gusta el disco el menos interesante que se me hace pero extrañamente extrañamente viene casi sin pensar que cuando fuese la cortaron porque el arranque medio que ahí el Pity se pone a dar una clase de bioquímica la verdad que el Pity cada lo que quiera con su disco pero lo que pasa es que lo hubiera puesto al final del tema anterior que no me gusta si paso directamente a Casi Sin Pensar que es un tema que te pone la piel de gallina salgamos de ese coso salgamos de ese de ese de ese arranque que qué sé yo que uno pueda adelantar un poquito pero Casi Sin Pensar fue uno de los singles single que no tuvo videoclip y que es un single que a mí en lo particular me parece un tema desgarrador pero por qué porque como canción vuelvo a decir Casi Sin Pensar no deja de ser una balada Casi Sin Pensar no deja de ser un tema que te lo puede hacer qué sé yo no le quiero no le quiero te lo puede hacer cualquiera cualquier músico bueno de esa época pero el Pity lo pinta y lo y lo y lo dibuja como una tragedia y como un tema que te transmite tanto dolor por la pérdida que lo que iba a empezar siendo una pérdida romántica termina siendo una pérdida de vida de un ser querido y con las cuerdas y con los arreglos y cómo se mete oscuridad en ciertos momentos con esos cortes que hace el tema con el Pity gritando pero gritando desde una manera desde una depresión de alguien que sabe que va a perder a su ser amado a mí me parece un momento de los cuales más me pone la piel de gallina en la historia de la música al menos de la música argentina seguro me parece tan bien construida esa idea y cómo la lleva el Pity a cabo que a mí en lo particular hace que esté lejos de todo el Pity Álvarez y miren que en este disco no está tan inspirado pero por estas cosas el Pity está a otro nivel a otro nivel completamente y como el corte del disco o mejor dicho el corte de la canción que es con el pitido de una máquina que un corazón deja de latir vuelve a latir con Mayonesa que Mayonesa es una canción que habla del tiempo hay mucha gente que dice que habla de la falopa hay mucha gente que dice que habla para mí Mayonesa habla claramente del tiempo y así como casi sin pensar habla del tiempo perdido y el tiempo que se va de alguna manera Mayonesa habla de el mismo tema pero desde un tipo que tiene todavía la posibilidad de encauzar su vida con el tiempo y utilizándolo correctamente bien y Mayonesa es un tema casi electrónico en el cual está muy bien creado muy bien creado la melodía es yo no sé si es buena o mala pero es la melodía indicada y perfecta para este tema y yo no puedo imaginarme la canción sin la letra o mejor dicho pega muy bien la melodía con la letra y uno dice ¿cómo hizo el piti Álvarez para asociar el tiempo con una con una lata de mayonesa? es el piti es la locura del piti digamos de alguna manera pero queda bien no porque la mayonesa vos la tenés en la heladera está ahí no le das bola haces diferente comida y no la usás hasta que un día la ves y decís che se me va a pudrir la tengo que empezar a usar ¿se entiende lo que buscó el piti en esta canción? impresionante bueno ¿y quién es el invitado que hace un trabajo impecable cuando aparece la voz femenina y cómo juega las dos voces? impresionante hay mucha gente que critica digamos de alguna manera este disco por una cuestión de que dice que el piti tiene pose de reventado yo lo he escuchado esto y lo he escuchado más de una más de dos más de tres veces yo no creo que sea una pose yo no creo que esté en pose el pita acá sino que viéndolo con el diario del lunes bueno y después viene Jaime Marrón Jaime Marrón que es una homenaje a James Brown Jaime Marrón James Brown que me parece un tema funky un tema que al estilo de James Brown que está para darle versatilidad a la luna pero a nivel compositivo es un tema que no dice absolutamente nada seamos sinceros no dice absolutamente nada es un tema que está ahí para cumplir déjalo ahí qué sé yo está bien después viene el mar que es una balada muy linda bien que si me pongo a pensar a ver déjeme ver es debajo de casi sin pensar la mejor balada del disco tiene ese detallito de de la guitarra que uno dice escuchándola así como un boludo haciendo así es que al pedo que está no todo lo contrario está muy bien puesto muy bien ideado el ruido del amud el ruido del mar bien que se pone es un poquito de decir bueno está bien no hace falta ya sabemos que estás hablando del mar mi querido amigo amigo Pity no aporta mucho pero es una balada linda funcional bien con ese detallito mostrándote detalles que es el Pity por más que la canción hasta tal vez no lo requiera y después el disco cierra con África y Himno a Bolaños África es otro tema otro tema medio reggae larguísimo es ocho minutos muchachos ocho minutos África en el cual el Pity recita yo las personas que tienen esta visión anda a vivir dos meses a África Pity anda a vivir dos meses a África a ver si estás de acuerdo con que la música se escuche en el aire con que la naturaleza que lindo anda a dos meses a África y a ver cuánto dura porque todos los que idealizan esos lugares que lamentablemente no son se les llaman con unas vacaciones en África son exóticas no estás yendo a uno de los lugares más pobres del mundo con la preferencia de que vos tenés guita y podés ir y ver cómo se vive en África en un mundo en el cual es todo mentira lo que estás viendo porque la verdadera gente que vive en África no vive bien digamos de alguna manera entonces esta canción yo la noto para ese lado y si sumas el reggae más este este estilo de de no me gusta nada directamente no me gusta nada me parece la peor canción del disco por lejos bien África y después viene himno a a que es un tema que yo recuerdo haber escuchado no me acuerdo en qué en punto dog no me acuerdo dónde era que creo que era Andy Kuznetsov le había hecho una nota al Pity Álvarez y le dijo che qué estás qué estás haciendo ahora y agarró la guitarra y empezó a tocar este tema que en guitarra como tipo ranchera quedaba muy lindo muy bien y yo decía este Pity es un hijo de digamos de alguna manera que la letra era muy graciosa muy graciosa en el sentido de que es verdad es graciosa pero al mismo tiempo todos nos sentimos identificados porque quién no creció viendo al chavo del 8 al menos acá en Argentina al día de hoy no lo pasa mal lo que pasa igual lo pide no en la tela así que no importa pero quién no creció conociendo de Kiko de la chilindrina y aparte se nota que el Pity es la segunda el segundo guiño que le hace al chavo del 8 porque te la vamos a dar también estaba la referencia del profesor Jirafales y en este caso es pero como un himno es como que está muy bien utilizada la parte del tema de Beethoven porque ustedes saben que el tema del chavo es una parte de un tema de Beethoven cual no lo sé bueno digamos de alguna manera que es lo sé pero y se presenta como un himno como himno hago el año como un himno en el cual somos todos soldados del chavo del 8 acá en Argentina le agradece y es lindo el tributo que se le hace me gustaba más la otra versión que era medio una versión de caverna borracho tirado arriba de una tarima y con la guitarra así no te quedaba otra y se te pasó por la cabeza el chavo y le quedaste esta canción pero bueno y así cierra el disco el exilio de las especies el peor de intoxicado si yo creo que está ahí peleando con Buendía Buendía me parece un poquito mejor pero para nada para nada es un mal disco empecemos por ahí para nada es un mal disco es un disco que banca todavía la búsqueda de diferentes estilos que hacía el Pity pero me parece en el disco anterior llegó un punto tan alto que no le quedó otra que estacionarse un poquito y ver cómo seguía como sigue depende de ustedes con 150 likes en este vídeo chau viejo no quiero hablar más chau vamos chau fuera